Donald Trump ya llegó a Caléxico para recorrer el muro fronterizo. El mandatario de Estados Unidos compartió en Twitter un video donde le daban la bienvenida con mensajes y banderas. Minutos antes, personas protestaban contra la visita del presidente con consignas y el ya famoso baby Trump que está en pañales, el inflable que acaba usted de ver en sus pantallas. En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos advirtió que mandará más soldados a la frontera. Además, pidió a los demócratas a reconocer que Estados Unidos vive una verdadera emergencia. Y desde Caléxico, Edgar Ponce de Canal 66. Voy contigo, adelante. Edgar, ¿me escuchas? Sí, yo diría. Buenas tardes, te escucho. Bueno, pues estás en Caléxico. ¿Qué es lo que has podido ver y constatar en las últimas horas? ¿Qué has percibido desde el arribo de Donald Trump a esa ciudad? Bueno, hace aproximadamente 40 minutos, el presidente de los Estados Unidos, 45 minutos para ser más exactos, llegó Donald Trump a la ciudad de Centro California, la segunda ciudad después de cruzar la frontera. Primero es Caléxico y luego el centro de California, es en donde está la base naval de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ya llegó Donald Trump, ya hizo una reunión donde se habló de los temas de migración, que supuestamente para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la mayor problemática que aqueja a esta área del Valle Imperial. Es algo completamente ancho. No es un problema la migración. Claro, por supuesto, al igual que Tijuana, Mexicali, son de los puentes fronterizos más importantes, pero estamos hablando de que se detienen a dos o a tres personas por semana por intentar aplicar el circo fronterizo en Uribe. Pero en esta ocasión, la gente que se está protestando de esos momentos aquí, en frente al aeropuerto de la ciudad de Caléxico, es un aeropuerto muy pequeño, prácticamente comercial. No va a llegar con un puerto por aire. Él viene en unas camionetas que ya en cualquier momento puede estar arribando aquí a la ciudad de Caléxico. Pero te digo, los manifestantes me dicen, señor Trump, esos cinco millones de dólares que ocupas para remodelar tu muro o tu cerco fronterizo y eso no son necesarios. La gente aquí, cuando hay diabetes, asma, porque cabe mencionar que el Valle Imperial es 100% agricultor. Los contaminantes, los tóxicos, las quemas de los plantillos es lo que más aqueja al Valle Imperial y es un problema serio de salud. La gente se muere por contaminación y por problemas de respiración. Eso sí es importante para el Valle Imperial y es por eso los manifestantes aquí en esta área de Uribe. Edgar, si te parece, permanece en la línea. Vamos a escuchar. Y también las familias que inmediatamente están los resultados increíbles de este muro quedan descendiendo la entrada ilegal. Parte de la construcción está impactando en los resultados. Parte de la construcción de este muro va a disminuir la entrada ilegal a nuestro país. Así que vamos a ser capaces de reconstruirlo en estas áreas y en otras partes de la frontera para ser mucho más eficientes. Estamos comprendiendo cerca de 40, gente de 40 diferentes países que entran. Y en apoyo a esta línea fronteriza, donde están estas defensas, para poder ser mucho más efectivos y asegurarnos de asegurar a los dos lados. Lo estamos con diferentes... Estamos hablando del 20% que está incrementando la seguridad. Estos fronterizos han costado $317,000 hasta ahora, que contrasta lo que siempre lo hemos visto en las regiones de esta construcción. Estos fronterizos han costado $317,000 hasta ahora. Un par de meses atrás, en uno de estos puentos, tuvimos que retroceder en esta frontera. Así que tan solo el mes pasado, cuando inmigrantes lo tuvieron en su oportunidad, bueno, pues está haciendo este mensaje conjunto con las fuerzas de seguridad, sobre todo con la patrulla fronteriza, en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Regreso contigo, Edgar Ponce. Así es, Yurida. Bueno, contradiciendo lo que manifestaba en la conferencia de prensa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el incremento de la inseguridad por el flujo de inmigrantes en estas fronteras es totalmente falso. Las autoridades siguen trabajando en las investigaciones. Lo que sí es un problema es el retraso en los cruces fronterizos. Estamos hablando de que por esos dos puentes fronterizos con los que cuentan Mexicali y Caléxico, cruzan aproximadamente entre 15 y 20 mil vehículos diarios con una actividad económica impresionante. Los casi 40 mil residentes de aquí, de la ciudad de Caléxico, están inconformes con las políticas de migración y de seguridad que está implementando el presidente de los Estados Unidos. Por eso la manifestación. Hoy es un día laboral común y corriente, pero mucha gente decidió no ir a trabajar para venir a manifestarse. Ahorita, este contingente de personas que se miran aquí en la ciudad de Caléxico frente al aeropuerto, por supuesto que es una distracción por parte de las autoridades. Es casi obvio que no va a pasar por esta calle el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según a lo que nos reportan nuestros compañeros, Luis Luque, Abel Galván, que ellos están, compañeros reporteros, en otras áreas. Por supuesto, siguiéndole los pasos muy de cerca al presidente de los Estados Unidos, acá en el Valle Imperial, y como te digo, esta cobertura ha sido un caos, totalmente un caos desinformativo. Nosotros conseguimos la información porque tenemos un camarógrafo también que anda a 30 pies del presidente de Donald Trump, Abel Galván, y nos está informando precisamente los movimientos que hace. Esa es la característica de los tiempos, la desinformación que deriva desde la emisión de mensajes completamente contradictorios y de muchas mentiras sin pudor alguno. Edgar Ponce, te agradezco. Yuridia, muchísimas gracias. Acá desde Intermedia de Mexicali, la gente de acá de Caléxico, por supuesto, muy al pendiente de Imagen Televisión y de los canales que se derivan. Muchísimas gracias. Que pasen ustedes muy buenas, tantas y bendecidas tardes. Gracias a ti. Cualquier cosa, regreso contigo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.